Hola, bienvenidos una vez más a su canal LiliBlog, amigos, seguidores, suscriptores, familia. Hoy para mí no es tanto placer hacer este video, voy a tocar un tema fuerte. Voy a hablar de un canal que se cree muy poderoso y que ha amenazado con cerrar a todos los canales chicos que se atrevan a decir su nombre. Bueno, nada más voy a decir la primera parte del nombre del canal, Halo, y ustedes ya saben de quién hago. Había estado escuchando otros canales de crítica y yo no quería creer lo que estaba pasando. Hasta que empecé a ver estos videos. Ayer créanme que verdaderamente, porque ya vi los videos muy tarde, se me puso la piel de gallina. No he podido dormir bien, del coraje, de la impotencia que me está dando esto. Estuve viendo los videos de Doña Chenda. A la chica Elena o María Elena, porque le cambian el nombre, no le entendía bien porque ella habla un idioma maya y el español. Alcanzaba yo a entender que se había pagado algo por ella. En un video, ella dijo, le dijo a la señora Chenda, Juanito me pegó. Pero como siempre dicen que es actuación, pues pensé que era actuación, no pensé que llegaran a tanto. Pero ayer hacen un video y todavía lo titulan, Juanito le pegó a Magdalena o María Elena, discúlpenme, pero es que siempre le están cambiando el nombre. Y lo vi, la chica estaba llorando y estaba diciendo que tres veces le había pegado a Juanito. Que ella ya se había comunicado con su mamá y que estaban consiguiendo el dinero para devolvérselos y que ella pudiera regresar a su casa. Miren, son menores de edad, son niños. Yo no me puedo quedar callada porque yo trabajé con niños. Eso sí me da mucha impotencia. Ay, Dios mío, me da mucha impotencia. Quisiera estar allá, quisiera traerme a la niña para... No podemos permitir esto, pero ¿saben qué es lo que más me indigna? Todas las miles de vistas que tienen estos videos. Si la mayoría de las personas que vemos estos canales somos mujeres, ¿por qué lo permitimos? ¿Por qué le seguimos dando vistas a ese tipo de tema? Porque actuado o realidad no debemos permitirlo, ni como broma. Porque entre actuación y actuación nos quieren hacer creer que esto es normal. Y no, no es normal y que eso es lo más natural y tampoco es lo más natural. Eso a lo mejor porque ya una persona también anteriormente cuando toqué un tema así me dijeron, en México también, sí, sí es cierto. Y no puedo negar que Guatemala y México compartimos una misma cultura que es la de los mayas. Y que tenemos los mismos problemas. Pero no podemos verlo como algo normal, ni siquiera en broma. ¿Sí? A lo que yo le contesté a esta persona que me hizo ese comentario. Sí, yo sé que en México pasa esto. Pero es entre las personas indígenas que están muy alejadas de la civilización, que no tienen acceso a las escuelas y no lo suben a una plataforma. Es que ese es el problema. Cuando subimos estos temas a una plataforma, queremos hacer pasar por una situación normal que a las mujeres se les golpea, que a las mujeres se les maltrata y lo que acaba de pasar con Magdalena. Eso nosotras como mujeres, como mamás, como abuelitas, no podemos permitirlo. No le demos vistas. ¿Por qué no se denuncia el canal? Miren, ahí en su celular donde aparece el video, hay tres puntitos. Ustedes le aprietan ahí junto al título del video y dice compartir, denunciar, guardar en una lista de ver más tarde. Ahí donde dice denunciar, ahí píquenle. Y ahí dice que por qué y da unos motivos ya por escrito. Ustedes seleccionen el que prefieran. Fíjense que ayer, cuando empecé a ver estos videos, me apareció una encuesta. O sea que sí ya le ha llegado a YouTube denuncias. Por eso está poniendo esa encuesta. Y ahí trae varias opciones. Ustedes pongan que es la peor. Por favor, para que los obliguen a bajar estos videos. No podemos permitirlo. Estos son canales grandes que no nada más los ven en Guatemala o en México. Los ven en muchas partes del mundo. Y no están haciendo quedar mal nada más al canal, sino también al país, porque ¿dónde está su policía? Yo he querido denunciar, he querido mandar los videos a la PGN, pero como no es mi país, no me lo permite. Pero ustedes que están en Guatemala, manden los videos a la PGN. Lo pueden hacer de manera anónima. Mándenlos. Que las autoridades vean y juzguen, pero no las autoridades locales. Las autoridades del país, para que ellos juzguen y vean y les pongan un alto. Ya basta de que estén lucrando con niños y con mujeres. Hay muchos temas. A mí, como les dije ayer, a mí me gusta el mitote. Sí, no lo niego. Pero no es lo mismo que me presenten un video donde alguien se robó un pato o un marrano. O donde la vecina estaba barriendo y le echó la tierra y la otra salió y le contestó. No es lo mismo a este tipo de casos que ya nos están presentando. Eso sí, no lo podemos permitir. Problemas entre vecinos. Es la vida real. Es lo que sucede. Es lo que pasa. No nos vamos a cegar ni decir, ay, no, no, quiero un contenido más cultural. También me pusieron en un comentario que no me desgaste viendo esos canales, que no valen la pena. Yo lo sé. Pero saben que no puedo quedarme callada. Y no puedo dejar de verlos porque tengo que denunciar. Miren, no es lo mismo el caso de Odalis que mostraba todo lo floja que es. Con estos casos donde ya hay golpes, hay insultos y hay dinero de por medio por una niña. Donde quieren hacernos pasar a niños por adultos. Eso no lo podemos ver normal. La señora Chenta, que me disculpe, Vicenta. Alegua se ve que no tuvo preparación y eso no tiene nada de malo. Pero, señora Vicenta, su instinto materno nunca se le despertó. ¿Cómo voy a permitir? ¿Cómo voy a solapar que mi hijo golpea a su pareja y yo no hacer nada? Porque eso es consecuencia de la educación que usted le dio. Yo a mis hijos les puedo perdonar todo, todos los defectos. Menos que agredan a una mujer. Porque yo siempre les dije, a una mujer se le respeta. Y tengo de los dos, tengo hombre y tengo mujer. Y a la mujer siempre le dije, respeta a los hombres. No te pongas al tú por tú con ellos porque son más fuertes que tú. Y llévalas de perder físicamente. Mentalmente, mentalmente, estamos igual. En verdad, mujeres, hagamos conciencia. Yo no estoy a favor de que cierren un canal. No, no, no. Pero sí, castiguémoslo. Denle el voto de castigo. Se ve que el dueño del canal no lee los comentarios. Es desesperante porque yo siente a leerlos y estoy viendo lo que le dicen. Y él lo sigue haciendo. Entonces, ya se le comentó, no corrige, denunciémoslos. Miren, ayer estaba yo hablando con el ingeniero que me ayudó a abrir mi canal. Porque yo no manejo muy bien la tecnología. Y le dije, es que, ¿por qué la plataforma no hace nada? Y él me explicaba que el algoritmo no son personas. Es algo así como una computadora donde meten programas. Entonces, el algoritmo lo que ve es el número de vistas que tiene un canal y el número de denuncias que tiene. Si un video de esos alcanzó 52,000 vistas, imagínense con 20,000 denuncias que hagamos, obviamente que va a prender el foco rojo y van a ir a ver qué está pasando. Pero si no queremos tomarnos ni la molestia de apretar los tres puntitos para hacer la denuncia. Y seguimos dándoles vistas al canal para que los dueños crean que estamos felices con su contenido. Que no nos ofende, que no nos agrede ver eso. Pues estamos mal. Todos estamos mal. No nada más ese canal. Yo tengo una misión en este mundo. Por eso no me he ido. Y mi misión es enseñar. Eso lo tengo muy claro desde jovencita. Por eso me dediqué a la docencia. Ya no tengo la misma paciencia que antes. Por eso decidí retirarme. Porque llega un momento en que los niños, pues nos desesperan más fácilmente. Por eso decidí retirarme. Pero aún estando en mi casa, yo decía, no puedo quedarme así. Yo tengo que, tengo alguna misión. Por eso sigo acá y tengo que buscarla. Y entré a esta plataforma y encontré mi misión. Tengo que hablar de lo que yo vea que no está bien, que no es correcto. No permitamos esto. Señores que ven estos videos, recuerden que ustedes también nacieron de una mujer. Que ustedes merecen también que las mujeres lo respeten. Pero ustedes también nos deben de respetar. Ustedes también deben de denunciar. Ustedes también deben de opinar y deben de decir, esto no basta. No queremos más este tipo de contenido. Guatemala es precioso. Por lo poco que he visto en estos videos de los paisajes que tienen. Créanme que tengo ganas de ir a conocer Guatemala. Hay tantas cosas que nos pueden mostrar. Ahora, como ellos dicen, es que el chisme, el morbo es lo que atrae a la gente. Ok, de acuerdo, yo no les voy a decir que no. Pero hay de chisme a chisme. Les repito, si me ponen ahí que la vecina estaba barriendo y le aventó la basura, lo veo. Y hasta les mando un mensaje y les puedo hacer videos y decirles, oigan, este video estuvo muy divertido. Miren, me morí de la risa. Pero que no se pasen, que no se pasen tocando este tipo de temas. Y lo más importante, señores, lean los comentarios que les ponen sus seguidores. Recuerden que si los seguidores ustedes no son nada, su canal no existe. Si nadie nos ve, no existimos, por favor. Yo prefiero hacer videos diciéndoles, recomendándoles el canal. Oigan, es que aquí me divertí mucho. Es que es, acá en México también hay canales de ayuda. Pero yo no voy a recomendar a cualquier canal. Aquí he recomendado, en mis videos he recomendado a dos canales. Que es el Guarache Oaxaqueño y Radio Mojar. Que para mí son de excelentes canales. Hay otros que vi su contenido, no me agradaron mucho. Y no llegan a los límites como estas personas. Y aún así, no los recomiendo. ¿Por qué? Porque yo no quiero que piensen que el mexicano es así. ¿Verdad? O lo veo y lo recomiendo y digo, pero pues a mí no me gustó. Por esto, esto más. Y si ustedes quieren verlo, pues adelante. Porque realmente, yo quería hacer videos de ayuda, de reacción. Y por eso es que también me metí a ver estos videos. Porque eran canales de ayuda. Por eso es que me enganché. Porque yo no tengo un equipo para salir a hacer ayudas a la calle. Pero puedo hacer pequeñas ayudas. Pero por favor, por favor, pongámosle un alto a estos canales. No más violencia en contra de las mujeres. Y no más solapar este tipo de costumbres. Por algo tenemos que empezar. Y el cambio lo hacemos nosotros. Por nosotros tenemos que empezar. Por el momento ha sido todo. No había querido tocar estos temas. Porque para mí esta es una semana de reflexión. De dedicársela a Jesús. Pero hoy sí lo toco. Porque hoy Él resucita. Por lo menos en mi creencia. Y es un motivo de alegría y de hacer buenas obras. Entonces, a partir de hoy, yo ya puedo hablar de temas más fuertes. Y lo voy a hacer. Por eso es que me decidí a hacerlo. Y dueño del canal, le digo y le aviso. Descargué sus videos. Si usted me quiere denunciar, hágalo. Cuando me llegue la denuncia, yo mandaré directamente a la plataforma. Sus videos para que vean por qué estoy hablando como lo estoy haciendo de usted. Pues por el momento es todo. Les mando un beso. Un abrazo. Y deseo que Dios nos mande a todos una lluvia de bendiciones. Y los veo hasta el próximo video. No sé cuándo, hasta que encuentre un buen tema o un buen canal que recomendarle. O un buen tema de que hablarle. Bye.